Música Muy buenas mis demente amigos Como estáis? Aquí está vuestro amigo Madness En un nuevo episodio de Hellblade Senua Sacrifice Como lo haréis en el anterior episodio Estamos con las pruebas de Odin Para conseguir su espada Aquí con el seno que cada vez está mal Perdida Y ahora estamos en otra de las pruebas Que nos ha llevado aquí También estamos escuchando las historias que nos cuenta Gru Así que nos quedamos aquí Que cogimos la llama No sé por qué Esta parte no se dio O sea, grabó Pero bueno Hay que entrar aquí Y atento Juega, eh Watch Que no tengo espada, eh Como si... Venga, a ver Wow A ver No sé Creo que voy mal Voy bien Eh, eh Otro de estos A ver Avera se desquiza como un hombre para entrar en una banda de guerreros y luego se vuelve a su líder. Cuando llegan a la isla donde su padre está muerto, sus hombres no quieren ir a la isla. Ellos dicen que el mal haunt la isla y que es un lugar peor por día que otros lugares por la noche. Sin miedo, ella se encuentra solo. Hay muchas montañas, y todas ellas tienen flores de fuego que se burnen sobre ellos. Ella viene a la tierra de su padre, después de pasar a través de estos guerrilleros, como si fueran azules. Las flores que he pasado a través fueron muy reales. ¡Suscríbete al norte! ¡No puedo correr! No toques las paredes. No sabes lo que quieren hacer. ¡Tienes de vuelta! ¡Ha! 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 ¡Hervor! ¡Ha! 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 No sé si estamos yendo bien Esto es muy extraño Por aquí digo yo Creo que oigo más fuerte el grito ¿Por aquí? Es aquí No es Lidia No No sé lo que hay que hacer ¿Y esto? Enfrente a mi miedo I'm leaving I've decided I think it will be good It's the darkness It's speaking through No dad it's me I think I can beat it In my own way I can see the darkness in your eyes Child I met a boy Boy No It's a trick Normal No boy It's going to save you No one can When they see the rot Growing inside you No Recuerdo su padre Cuando no dejaba Por mi mano ¿En serio? Tío No 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 You will not define The Come child Take my time Come Staying No I'm leaving You cannot escape the darkness Your curse will make everyone suffer You will have blood on your hands Olé ¿Esa era la prueba? ¿Ya? Superar el este Coño Yo ya tengo mis dudas Con lo del brazo Sinceramente Me has dicho Una suscriptora Que si lo logro Pasarme Que pase el juego Que juegue otra En la que me Pierda todo O sea Que es que no tenga Nada O sea que básicamente Que muera tontas veces Hasta que Se me quite la marca Y yo Ah claro Que bien ¿No? Bueno a ver ¿Cuántos me quedan? Me tiene que dar las pruebas A ver A ver A ver Me he perdido Me acabo de perder Totalmente ¿No había otro por aquí? Ahí está Coño Donde está Vale A ver Pero tengo que ir ¿Puedo ir desde aquí? Hombre La verdad es que De verdad Se tendría que poder Pasar por ahí Pero bueno Venga vale Vamos a tener que dar Una vuelta estúpida Lo que decía Mi suscriptora de Arvina Me dijo que Si me paso el juego Juegue Hasta que Muera Y que lo vea O que lo suba Y tal No lo sé Todavía lo que haré Con eso Hombre yo Pero Pasarme el juego Sin cagarla Las veces necesarias Pero Tengo curiosidad Que dice Que si llega La marca Empieza de nuevo Y todas las cosas Pero En plan Gráficamente O simplemente Como hemos visto Esas muertas Así No sé No sé Eso ya veré O investigaré Un poco Por encima Ahora vamos A lo que vamos Aquí es que tenemos De prueba O sea que Tiene un ojo Le falta un ojo Por eso ¿Cómo me cuenta Todo ¿Eh? Vale Está ciega Vale De ahí Se han puesto En un sitio De plan ciega ¿Qué pasa? Las voces Se han ido Estoy todavía Estoy aquí Es tan quieto Es tan distrable Es ok Vale Escucha Tu Esas muertas Se 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 Vale, se están viendo cosas que no se estaban viendo, pero eso me preocupa. ¿Y si hay algo que no me gusta? Para aquí. Eso es que no tenemos el viento, o sea que, entre comillas estamos yendo bien. Vale. Bien, 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 bien. Creo que vamos bien. ¿Qué es lo que se siente? ¿Tienes agua? ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Eso es tu camino! Seguirá. Seguirá a la corriente. Estoy muy desgraciada. Pensaba que nos dejara atrás. No seas desgraciado. No es tu culpa. Él estaba correcto. Está dentro de mí. No me dejaré. No me dejaré. Mi padre. Él me enseñó la lucha más difíciles de enfrentar la mente. No la sangre. No cúmero. Él demostró eso en la guerra. Esto es solo una lucha. Tú puedes luchar. Esto no es tu culpa. No tienes que ayudar. No, no. Personas como tú. No sé qué te... y con qué fin eso es verdad con qué fin no sé o sea estás realmente viendo pero y así con lo que ya estás más de la cabeza con un ya has vivido ilusiones y de todo encima no estás viendo una leche aquí hay una casa no sé lo que está dentro no te preocupes ¿qué? ¿qué? hay algo en ti ¿entendiste? no ¿Algo se acerca? ¿Qué son esas cosas? ¿Cómo que era esa cosa? Más bien ¿Veis? Que no me haya visto No sé qué coño era Pero no quiero saberlo Lo bueno es que Sigue adelante ¿What? ¿Cómo hago esto? Espera ¿Que tengo que ir por ahí? Total, estás loco, ¿verdad? Dirion Total, loco, Dirion, ¿verdad? Estoy viendo tres formas extrañas Por donde debo de ir Y no me toco los huevos Vale, voy a ir al Dirion Ahí, ¿cómo hago esto? Vale No va nadie por la izquierda Si me voy por la izquierda Ahí me voy, digamos, si es algo visible Parece que ellos no ven No sé qué son ¿Qué son los huevos? Hay más de ellos Creo que estoy moviendo Estás respirando demasiado rápido Estoy miedo This is the sound of your breath In and out In And out It will pass I'll stop You can do this No You can do this Gracias. Gracias. Creo que voy a ir a la muerte. Mata de esos bichos. ¿Pero por dónde? ¿Pero por dónde? ¡Oh! Cuida, concentración, concentración, concentración. ¡Ay! Un pozo. ¡No me jodas! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Oh! Están aquí esos... ¡Oh! ¡Mierda! ¡Pero no está! ¡Lo estoy haciendo bien! No mires Vamos a ver No me lo creo ¿He pasado? Ahí goto yo, muy bien La luz Vamos rápido, vamos rápido Dios, que caguen los putos bichos de mierda Quiero acabar estas pruebas ya Miriam ¿Vas a ver? Sí ¿Vos ojos abiertos, pero estabas... ¡Suscríbete! ¿No hubiera que me dejara ir? ¿Era podría estar en cualquier lugar? ¿No hay una memoria de cómo se llegara ahí? ¿Vos? ¿Cuál es el sitio? ¿Cuándo viene por mí? ¿No tengo el poder de él? Pero aquí, por la primera vez ¿Alguien estaba ahí para ayudarme? Pero escuché tu voz ¿Vas a tu voz? ¿Vas a tu voz? ¿Vas a tu voz? ¿Vas a tu camino? ¿Vas a tu camino? ¿Vas a tu voz? ¿Vas a tu voz? Bien Ya hemos terminado esta prueba Yo creo que ya hemos hecho todas Yo creo que ya estamos... A ver ¡Por fin! Igual, igual Vale Vale Tenemos que dar la vuelta a esto, macho Gente Vamos allá Después de todo Llegó el momento Vamos 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 ¡Vamos! Pero tenemos espada Plague Dillian Everyone suffered My father was not supposed to die like this Dillian Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused This is your fault You brought this plague to us You have blood On your hands Wohohohohohohoh E e e e E e e E E donde Gretz estamos Ya tenemos pelea Oiga Si Por todos Por fin, después de estos capítulos sin poder usar una espada, por fin tenemos una espada, venga Es un ser de las sombras Me voy a recordar los botones Wow, es verdad Con la espada, con el... Venga, acabamos rápido con él Wow ¡Dios! Vale Venga, vamos Hay que ponernos un poquito fino después de estos tiempos sin espada Venga, vamos, ahora Venga, vamos Wow, por fin tenemos espada En el mar de corpos, el corp se agarró a través de los que me amaba El barco se rompió debajo de ellos, el barco que ha salido de la tierra de verdes brillantes El barco se agarró a través de los que se agarró a través de los que me amaba Aunque se me ha notado un poco frujo porque, tíos, que ya va sin pelear, eh Me tendría que hacer un este de nuevo, en plan, para poder ir a mover, mover y tal Para acordarme los movimientos y no cagarla de nuevo Por fin, ahora continuaremos aquí en el mar de cadáveres, han dicho, ¿qué es esto? Uf, no tenemos una venta Vamos a ver lo que nos pasa Así que nada, si os ha gustado este capítulo, ya sabéis Dadle más likes, compartid y demás Y nos vemos en el siguiente Adiós